Existe un compromiso por parte del Gobierno Nacional de acompañar a los más de 13.000 exintegrantes de las FARC-EP durante su proceso de reincorporación a la vida civil. Es por ello que desde la ARN hemos realizado varias acciones, como el asesoramiento técnico, legal y financiero a la estructuración de proyectos productivos. Para mí es un anhelo uno tener un proyecto que ya le esté produciendo y que sea de la idea de uno. Yo no encontré la oportunidad de desarrollar mis conocimientos prácticamente. Ahora que ya estoy en la vida civil, pues me han dado la oportunidad de hacer las cosas que yo quiero hacer. El apoyo a las iniciativas productivas, que en gran medida nacen gracias al beneficio económico suministrado mensualmente por el Gobierno y por los convenios que hemos firmado con la comunidad internacional para darles el apoyo a ellos y sus familias, para que vayan construyendo su proyecto de vida en la legalidad. Con el beneficio que me ha llegado de la bancarización a mi compañera y a mí, pues tenemos los marranitos esos. Y con eso vamos a comprar todas las cositas, gracias a mi Dios que sí los ha servido y ha sido algo importante para nosotros esa bancarización. Es un acompañamiento constante para el fortalecimiento de sus unidades productivas desde la parte humana y el trabajo comunitario asociativo para así tener un resultado óptimo que se quiere para ser competitivos en el mercado. Las cifras y el camino recorrido demuestran la voluntad del Gobierno en avanzar y cumplir. ¡Gracias! ¡Gracias!